¡Bienvenidas a este es su programa, Fashion Foro Raúl! Y hoy tenemos una excelente invitada, una de la realeza de México, ¡Lolita Banana! Realeza de México y de Francia. Realeza del mundo. Realeza del mundo literal. Oye, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu programa que presentas así como sorpresa y ya se ve quién está al lado. Con el suelo de una sorpresa. ¿Quién creen? Que me anuncien. Sí, deberíamos hacer como un truco así como del chavo del ocho que se apareciera. ¡Aquí está! Nada más es un corte. Pero muchas gracias, Lolita, por darte la oportunidad. La viajamos, la volamos desde París. Sí, los estudios de la Narvarte patrocinaron el viaje. Gracias a Viva Airbus. Oye, pues muchas gracias por venir a este programa. Ya queríamos grabarlo, teníamos planeado hacerlo en París. Sí, 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 pero pues este... Llevar a todo el equipo de producción, miras, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero si les alcanza para eso y para más. Ya te dijeron, ya te escuché que van a comprar una casa aquí en la H plataforma. Es que mira, estos ya son los famosísimos estudios de la Narvarte. Yo ya he venido varias veces. Con el Luis Carlos y con las poderosas. Con otros homosexuales que te dijeron. O sea, aquí hay mucha homosexualidad en estos estudios. Oye, pero pues a lo que vinimos a hablar de ti, porque este programa es para ver de ti. A través de tus looks. Ya sé. Me encanta, me encanta. Es mi tema de conversación favorito. A mí, yo y luego las drag queens. Por eso no me gusta hablar contigo, porque hablas mucho de ti. Y me aburro un poco. Entonces ya luego cuando regresamos a mí es como, ay ya, I'm back. Jamás, jamás te vas a aburrir con mi conversación. Oye, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos de ti. ¿Cómo empezaste en el drag? Yo comencé, yo vivía, yo vivo en Francia. Pero en ese momento, en ese verano, en un verano, vivía en el sur de Francia en un camping donde teníamos un cabaret para entretener a los clientes del camping. Y yo era bailarín, ¿no? Y hacía el show de qué, show latino, show de cabaret, show de circo, no sé qué. Y la coreografía me propuso hacer un número de drag. En esa época yo apenas acababa de descubrir la temporada 6 de RuPaul's Drag Race. Y entonces estaba muy enamorado de Bianca. Y estaba como, como este, recuperando el tiempo perdido porque no había visto lo de, o sea, ya iba tarde pues con las temporadas. Entonces estaba como muy enamorado del drag. Y la coreografía me propuso hacer un número drag dentro del cabaret. Y dije, ¿por qué no? En esa época no sabía ni maquillarme, ni usar tacones, nada, 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 nada. Pero valiente. Ella valiente e inconsciente. Y así surgió y en mi primer look era un, ah, pues lo vamos, forma parte de. Ah, de la historia. De la historia. Y este, y era con bananas y así porque era como Carmen Miranda un poco. Entonces de ahí viene Lolita Banana. Ah, ok. Oye, pero tú tienes formación de bailarín, ¿no? Bailarina, en puntas. En puntas como la bogue. En puntas como la bogue. Este, sí, yo estoy en el Centro Nacional de las Artes aquí en Churubusco y Tlalpan. Sí, yo soy licenciado en danza contemporánea. No, y muy perras porque ahí son de esa gente que está. Loca. Loca, obsesionada con la danza. Hasta que mi pie no se doble así. Loca, loca. No, no voy a. Además es muy chistoso porque en el Centro Nacional de las Artes está la escuela de teatro, de cine, de música. Y ves, así como que, como por islas. Sus locuras. Ajá. Los de teatro nunca los ves porque están ahí, este, en la depresión absoluta, ¿no? Encerrados o leyendo. Los del cine es que no se juntan con nosotros porque esos son ricos, los de cine. Los de música están ahí, este, pues tampoco los ves porque están todo el tiempo ensaye, ensaye. Ajá. Los únicos que ven salidos de danza tomando sol ahí, este, en las jardineras. Ajá. Estirándose. Y es lo peor porque, bueno, no sé si sepas, pero yo estuve cinco años en un grupo de danza participando en concursos y todas las cosas. Y siempre era, yo me sentía súper raro porque a mí me encanta la danza, pero no me considero bailar. O sea. Pero bailabas. Exacto. Soy, soy como Trixie Mattel y ella dice como, I'm not a dancer, but I'm not a dancer, ¿sabes? Ajá. Sí, sí, sí. Y, este, y siempre estaban así como de, ay, hay que platicar y así en squad. Ajá. Y es como, güey, ¿por qué no eres normal y platicas así de que? ¿Por qué no eres normal? Oye, ya ves, ya estás hablando de ti otra vez. ¿Podemos regresar? ¿Ves? Es que es así que hablan siempre. Es que en realidad este programa es para hablar de mí. El pretexto son las drag queens. Utiliza las drag queens como reflejo. Oye, pero ¿tienes mamá o cómo empezaste como a aprender a maquillarte? No, en generación espontánea. Así, yo como, como, este, las larvas. Así, o sea, como la afrodita, nací de la espuma. No, 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 para nada. No tengo mamá, ni tengo hijas, ni tengo, no tengo, este, familia drag. Eh, aprendí a maquillarme viendo videos. 007 dirían en el bol. ¿Ah, sí? Dicen, las que no tienen casas. Ah, pues yo soy eso. Soy 007. No tengo casa, no tengo nadie. No, empecé a maquillarme, pues, como todas, este, equivocándome y viendo videos de Cam Yug, que ahora es mi hermana de temporada. Que es guapísima, no mames. Que es guapérrima. Sus looks y su maquillaje y todo. Y así como se ve en cámara, es en la vida real, ¿eh? O sea, parece que trae un filtro puesto todo el tiempo. Entre Photoshop. Trae Photoshop en la cara. Y este, y así viendo los videos de Cam, aprendí a maquillarme y pues con mucha error y ensayo. ¿Y cómo llegó Drag Race France para ti? Porque para la gente que no sepa, Lolita Banana, además de ser, pues, la conductora de Drag Race México temporada 1 y temporada 2, es participante de Drag Race Francia primera temporada. Ajá. Bueno, yo hice, comencé el drag en lo que te dije en este cabaret. Y luego fui, empecé a hacer un concurso en París, que es como la carrera drag de París, que se llama Drag Me Up, que ya ahorita va en su quinta emisión, en su quinto año. Y yo participé en el primer año de la Drag Me Up. Y estuvo muy bien. Ahí en la, llegué también a la semifinal. Es que yo soy la reina de los semifinales. De ahí no paso. Y este, y me enviaron los del brunch, un brunch que se llama The Brunch and Queen. Me contrataron para hacer el brunch. Me quedé con el brunch. Y entonces, eso me ayudó muchísimo para varias cosas. Para maquillarme todos los domingos, para preparar números todos los domingos, looks y todo. Y este, la verdad es que el brunch para mí fue mi universidad del drag. Ahí es donde aprendí todo. Y ahí fue donde me ubicaron los de la producción de Drag Race Francia. Porque en un momento dado, durante la pandemia, cuando todo estaba cerrado, lo único que estaba abierto eran los restaurantes. Y como era un brunch un restaurante, sí podíamos abrir los domingos. Y durante el verano del 2021, ¿fue la pandemia? Ajá, 20. 2020. Durante ese verano, la única opción de entretenimiento queer que había en todo el país, en toda Francia, era mi brunch. Entonces, me hice como muy, muy famosa, muy popular en París. ¿Y con cubrebocas o así? Sí. Bueno, yo tenía una máscara de esas transparentes. Ah, sí es cierto que eso se usaba. Y a veces me la quitaba yo así. Ay, maldame, verga, la salubridad. Y este. De algo nos tenemos que morir. Sí, no, bueno, ya. Y entonces, ahí como que me volví como de las drag queens más conocidas en ese momento en Francia. Y cuando empezó el cast de Drag Race Francia, pues fui de las primeras que llamaron. Ay, qué cool. Pues muchas felicidades. Y luego de ahí, ¿cómo surgió Drag Race México? Muy chistoso porque, a ver, yo grabé en el 2021. ¿Qué año está? No, 2022. Grabé, en febrero de 2022, grabé Drag Race Francia. En el verano de 2022, salió al aire la temporada. Ajá. Y en octubre, mientras nosotros estábamos de gira, me llamaron de la oficina de Drag Race México. Ah, wow. Para invitarme a conducir. Y tú, ¿is this really así? No, bueno, a ver, es que pasé, y además durante, o sea, durante la pandemia, yo estaba en el brunch, pero saliendo del brunch yo me iba a bailar a la calle, a las calles de Pigal, a sombreriar en drag, para pagar mi renta. Claro. Guau, o sea, que sí. Entonces pasé de las calles de Pigal a las calles de México. No, le macheteaste duro porque, por ejemplo, yo soy comediante stand-up, pero también tengo muchos compañeros de stand-up, sobre todo colombianos, que hacen stand-up en la calle y colectan dinero con sombrero. Pero es que es una escuela maravillosa. ¿Alguna vez has hecho algo en la calle? Sí. Está increíble. Es muy difícil, sí. Porque todo te distrae. A mí me encanta, la verdad es que la calle me encanta, o sea, creo que es muy formador y que es un fenómeno muy particular. Lo que ocurre en la calle es muy particular porque es muy honesto, o sea, si atrapas al público, lo atrapas. No es como en el teatro que vamos con la consigna y el, ¿sabes? Me voy a sentar y voy a ver lo que me están proponiendo. En la calle es, atrapas al que vaya pasando, es muy interesante. Sí, está muy chido. Yo era el niño del semáforo que se ponía unos globotes así, pero ya era grande, así, ya no era tan niño. No, sí me ha tocado, sí me ha tocado trabajar en la calle, para Comic Central, digo, en un ambiente como más controlado, pero pues sí, es muy difícil, es muy difícil. Yo respeto muchísimo a la gente que está... Y antes de irme a París, aquí en la Ciudad de México, estuve en el metro haciendo un show de, pues como un poco de comedia y de acrobacia con una compañera que hacemos teatro corporal. A ver, tenía yo 19 años, y así juntamos para irnos a Cuba. ¿En serio? Ay, ahora resulta Lolita Banana, este... Callejera. 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 No puedo creer, me sé que es una sorpresa. Pues de aquí me voy a insurgentes a trabajar, ¿eh? O sea... Hay que pagar el departamento mexicano. Y el parisino. Las pelucas son muy caras. Sí, claro. Oye, pues vamos a lo que nos truje, chencha, como dice la gente, y esto es... Tres tragedias travestis de Lolita Banana. Vamos a ver este vestido rojo que nos presenta Lolita Banana. Trágico. Trágico, absoluto. Oye, ¿esto lo están viendo los staff o por qué se están riendo? Sí, también. ¿También lo están viendo ustedes? Se los mandamos por... Ah, bueno. Están riéndose aquí de mi triste tragedia travesti. Este... Pues, a ver. Imagínate el valor. Esto fue mis fotoshoot. O sea, esto es un fotoshoot, ¿eh? Esto es producción. Para cuando entré a la Drag Me Up, al concurso que te digo. Oh, ok. Entonces, había que hacer un fotoshoot para la difusión del concurso. Sí. Y había un video. Antes de que entráramos a hacer nuestro show, había un video de presentación donde, con este look horroroso, horroroso, hablaba y me presentaba y decía quién era. ¡Ay, guau! Pero este look, a ver, es horroroso, horroroso, como en la película de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Es muy feo. ¿Por qué es tan importante para mí? Porque la peluca me la prestó una de mis mejores amigas, que es una bailarina colombiana que se llama Paola, que era mi pareja de baile. El corset me lo prestó otra amiga y... Bueno, el corset y el vestido lo heredé de otra de mis mejores amigas, que se llama Sandra, otra bailarina, que reciclé todos los vestuarios de bailarinas. O sea, me daban cosas. La parte de abajo es una falda de Brasil, del bikini de Brasil, como la parte de atrás de Brasil. Entonces, yo ahí le metí no sé qué. Lo único que creo que es mío son las flores y los guantes. Los cuerpos. Sí, entonces es un look muy reciclado. Yo no tengo familia drag, pero pues estoy rodeado de una familia de artistas, que son todas mis amigas, que me ayudaron muchísimo. Oye, y el maquillaje está padrísimo. Eso es lo más chido. No, no más chido porque, sobre todo, que te atreves. Me choca que vengan al programa y como, ay, este es mi peor look. Pepper Coddy ahí, súper guapo. Y es como, Pepper Coddy. Sí, yo también decía, ay, parvaba. Ese look es del mes pasado. Sí, sí, sí. Pero aquí vemos que tienes las cejas así sorprendidas y todo, como todas empezando. Estaba muy contenta. Llevaba dos meses hacer drag. Dos o tres meses hacer drag. O sea, no, no sabía maquillarme para nada, para nada, para nada, para nada. Lo hacía pésimo. Y aún así levantaba mucho el evento. Pues es que sí, porque eres una showgirl. Ajá, porque lo daba todo en el escenario. Y además bailaba tan rápido que la gente no veía mi cara. Exacto. Oye, y la peluca, pues, ya se peinó, nada más era cómoda. No, pues era de shake and go. O sea, sí, así de... Shake and go. Sí, sacadito de la bolsa. O sea, esa peluca no conoce el cepillo. De hecho, esa peluca no sé ni... Plástico. Nunca ha pasado... No, plástico. Obviamente. Obviamente. Eso está... O sea, eso es... Más plástico que... Más plástico que... Niurka. Que Niurka, exactamente. Oye, y... Que mis pómulos en la temporada 2. Ay. Oye, y te toqueaste. Nunca me toqueo. No. Nunca. ¿Sabes qué pasa? Que me pongo tantas capas de mousse, de espuma, y media, y media, y media, que lo traigo como para arriba, para al lado, así... ¿Así dice en francés mousse? Mousse, ajá. ¡Qué padre! Se me fue la... No, pero siento que como el mousse que te eches así, queda como... Mousse significa espuma, literalmente. Y entonces me pongo tanto chucky que no se nota. O sea, sí se nota, pero pues... ¿Qué? Que agarren como Galavaro y Horacio y toda la familia, ¿no? Ajá, sí, exacto. Este look, Lolita Banana. ¡Ese es el look! ¡Guau, guau, guau, guau! Ese fue mi primer, 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 primer look ever. Este es el cabaret que te digo. ¡Es increíble! Entonces, por eso me llamo Lolita Banana, por este look. ¡Ay, qué chido! Pero, bueno, a ver, una cosa chida es que no pareces tú. O sea, no sé quién parece, pero... ¿Sabes qué parece el dinosaurio ese de Jurassic Park? El que... El que... El que es así. El que escupe cosas, no como un marquillo ahí. Este look era... No era mío. Era de los vestuarios del cabaret donde nació Lolita Banana. Y es un look que lo heredó la cológrafa, o lo compró como en una... En esa venta para deshacerse de cosas, de unas transformistas belgas. Entonces, hacía... Muy buenas. Muy belgas. Muy belgas. Muy belgica. Ajá, exactamente. Entonces, en realidad es de un show de transformismo de un cabaret en Bélgica, esto. ¡Oh! Que ahí lo heredamos y no sé qué. ¿Pero era como de un show latino o qué? Pues, ¿sabes qué pasa en Francia? Bueno, en Europa, en los cabarets, siempre hay como le tour du monde. Entonces, hay un número egipto, egipcio. Hay un número que es que latino. Hay un número brasileño, ¿no? Entonces, así tiene... ¡Ay, qué increíble! Pura apropiación cultural. Epcot. Todo es Epcot. Ajá, exacto. La vuelta al mundo. Ajá. Sí, es cierto. Y mira, tienes razón porque yo hubo una época en la que viví en Bratislava. Ya sé, no sé por qué. Yo he ido a Bratislava. ¿Qué cosa tan aburrida es? ¿Qué cosa tan aburrida? No hay nada. Tienen un lugar que es una escultura alambre. ¿No te acuerdas? Yo me acuerdo de hay uno que sale de una coladera. Bueno, también hay... No me acuerdo, no me acuerdo, ¿verdad? No, no, no es ese. Es una escultura de un señor que sale de una coladera. No, no es ese. Pero también hay todo un lugar de como de... Para recordarlo, este... ¿Qué es tuyo nombre? No, lo de la explosión de Chernobyl y todo eso. No, es muy deprimente Bratislava. Sí, Bratislava no. Pero bueno... Saludas a la gente de Bratislava. Saludos a los Bratislavos que nos ven. Pero no, a lo que iba es que hay un grupo de mariachi mexicano en Bratislava, de puro europeo del este. Y yo digo, ¿qué? O sea... ¿Cómo? ¿Por? Y siendo que es un poco esto, ¿no? Bueno, tú eres latina, pero... Ah, no, 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 claro. El look es como la idea de la idea de la idea... Del latino. Del latino. Es el cliché absoluto. O sea, es como... Quiero guacamole. ¿No? O sea, es ajá. ¿Y el maquillaje? ¿Qué no hubo maquillaje? No, pues carita lavada. ¿Qué te dijera? No, tampoco. No, porque... No, pues es que el maquillaje era una cosa muy horrorosa. O sea, yo... El maquillaje y yo es una historia de amor y odio. Ahí vamos. Y espero que me pongan buen filtro, hijos de la chingada. No, porque además se prensa en vivo. Entonces, si no se ve así en cámara... No, bueno, la verdad es que... Es culpa de... Ya son muchos años y si llega un punto donde te quieres ver guapa... Claro. Sí, ¿no? O sea... Y además, bueno, Chris Meca, que es la persona que me maquilla para Drag Race México, me ha enseñado muchas cosas que ahora las aplico y que noto la diferencia. Sí, 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 cada vez más. Y aquí, pues nadie te me ha enseñado nada. No, no es el peor maquillaje, ¿no? No. Hay peores. Adelante con las imágenes. Adelante con las imágenes. Bueno, nada más quería decir que el body traías ahí un nude, como una nude de ilusión. Un nude de tres tonos mucho más claros que yo. O sea... Tú en primer episodio de Drag Race, el Drag Race 1. Sí, exacto. Blanca. En blanca privilegiada. Ay, ¿había un perro? ¿Qué es esto? No, es la fotógrafa. Es el chongo de la fotógrafa. Es el chongo. Ahora sí. Ay, ¿cómo así te hace caso a ti? Porque mis... Estos son para hacer fiscales. Ahora sí, este. Este look, que no está tan mal, pero es... Pero tampoco está bien. Toscón. Es este... Lesbiana. Tristeza. Tristeza. Totalmente. Toda de azul. Totalmente. Es fashion photo Raúl. Exacto, es para hoy. Este... Ese look fue mi primer día trabajando en el brunch. Imagínate qué seguridad. Yo llegué así... Yo no soy muy segura siempre. Yo llegué así diciendo... Chica, I got this. Y lo peor es que me volvieron a decir el domingo siguiente vuelve. O sea, algo de hacer bien. Algo de hacer bien. No, además me compré esta peluquita que es de plumas. Son plumas así, azules. Y yo me sentía muy avant-garde con esa peluquita. Innovadora. Y también, igual, el top me lo heredé de una amiga. Y la falda sí me lo hizo una tía, que es costurera, que tiene reveal. En realidad es una falda como... ¿Te acuerdas este reveal que hizo una vez esta Roxy Andrews que... Ajá, que es como un vestido y que lo tira ahí. Y se abría y se hacía un pantalón. Ajá. Así es. Entonces tenía reveal y todo. Era ancho, o sea, era súper burdo el reveal, pero yo me sentía muy reveladora. Y las joyas, porque también las joyas es otro tema. Sé que aquí Elguera te da joyas, ¿no? Porque eres muy de... Ay, vean. Hoy vengo de Elguera. Ay, se me olvidó ponerme el brazalete. ¿Puedo pasar mi beautiful asistente a ponerme el brazalete? Sí, que pase tu beautiful asistente. Sí, hoy vengo de Elguera. Vengo de Elguera, siempre de Elguera, desde hace dos años. Como mi abuela. Nina de la Fuente es muy delguera, Garzón es muy delguera. Me fueron a enseñar y yo es que me siento muy cara. Pues es que, la verdad es que, además de que Gustavo es un tipazo, hace cosas maravillosas. Es un genio, o sea, en verdad es un genio, hace cosas preciosas. Y lo que quieras, porque yo lo que decía era como, siento que mi drag no va de verme como... No, pero él te lo hace ahora sí que a la medida. Mira, si quieres unos aretes de corcholata, te vas a dar unos aretes de corcholata. Además eso, tiene un espectro muy amplio, va del camp absoluto al haute couture, así, super fashion. Me encanta. Pues mira, sí, que pase, que pase. Que pase Dion, miren, señoras y señores, este se llama Dion, es mi beautiful asistente. Mucho gusto. Gracias, ya, uy, ni se nota, pero bueno, acá hay un brilli brilli delguera. Está muy bonito, está muy bonito. Pues no, las joyas las compraba en los mercados allá. ¿Hay lugares baratos en Francia? Sí, claro. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchas chicas árabes que les gusta mucho la bisutería así como barata. Entonces yo iba como donde las árabes. Lugares árabes. Ajá, y pues ahí saqué todo. Guau. Oye, y ya sé que te choca porque te dijo eso Brad Pitt, ¿no? Que parecías Lady Gaga. Me choca que me digan eso. Pero siento que aquí sí pareces Lady Gaga. Pues siempre, ya sé. Ya sé, me tengo que operar toda para desaparecerme a Lady Gaga. Pues para parecer más Lolita. Yo me quería desaparecer a, este, a, a, a quién? A la de Friends, a la, a Rachel. A Mónica. A Mónica. También a Rachel. Ah, pues esa. Mejor díganme esa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, por eso es Rachel. No, pues ya sé que me parezco la Lady Gaga. Pues estamos igual de narizona las dos. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, no está tan mal. Y sobre todo creo que te llamaron porque eres de esas personas que se avienta de allá arriba. Sí, lo primero que hago al llegar a un lugar donde voy a trabajar es ver dónde me puedo colgar. Y si hay un guayabo, mejor. Sí, o sea, yo me tengo que colgar de dónde, de dónde, siempre. Ya estoy, mira, estoy viendo aquí de. Mira, aquí es donde me colgaría. Esa lámpara me va a aguantar. Y además pesas nada, entonces pues todo te aguanta, ¿no? Pues. Vamos viendo si peso. Tú pegas como 55, seguro, ¿no? No, 64. Sí. Ay, no, y yo pensando, yo la voy a cargar así. No, 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 y además se me está haciendo un brazo de tamalera a mí nomás. Bueno, por eso me puse guante, pero que Nina de la Fuente, pues. Sí, muy bien. Oye, pues, muchas gracias por compartir tus tragedias. O sea, están mal, pero pues tienen su justificación. Y además no las, o sea, las pueden, y hay cosas peores o igual de malas en el fondo de mi Instagram. O sea, ahí está todo. No han borrado nada. Yo no sé si borrar. Pues yo no. Si de que los primeros, o sea, porque, o sea, no sé si editar y que ya digan como, ah, mira la evolución. O, ay, mira, siempre ha sido buena. A mí sí me gusta que vean la evolución. O sea, y además a mí, sí me gusta verme mi evolución. De antes. Y además creo que mi drag surgió en un lugar, en un contexto muy bonito. Tengo muy buenos recuerdos de estos años. Y, este, y no quieras borrarlos. Lo tengo con mucho recuerdo. Qué bonito. Fíjate lo que es la madurez. La madurez. Y no decir como de, ay, no, yo siempre fui guapa y fui perra y nadie me enseñó. Porque mi prioridad no es ser guapa en drag. Claro. O sea, no es lo que me caracterice, creo. Y no es lo que más me importa. Lo que a mí me importa es entretener, ¿no? Y como ser honesta con lo que quiero hacer en el escenario. Entonces, pues, si además puedo ser guapa, padrísimo, ¿no? Pero también hubo momentos donde no fui guapa y no me angustia porque no era la prioridad. A mí también no me importa ser guapa en drag porque soy guapo fuera de drag. Oye, pero vamos con esta otra sección para reivindicarnos y ver cómo Lolita Banana, pues, ya no es esa Lolita Banana. Bueno, sí es, pero ya no se maquilla así. Y esta es su sección. Podio personal, perras. Donde Lolita Banana nos va a enseñar sus mejores looks hasta ahora. Hasta ahora. Y vamos con este del promo de Drag Race México. Yo lo vi y me cagué. O sea, yo creo que es mi look favorito tuyo. La proporción, el peinado, la propuesta. ¿Tenía que ser rojo? Tenía que ser rojo. El único tema era rojo. Ya. Rojo y algo mexicano. Me encantó. Cuéntanos más. Pues mira, ahora sí que, este, varios años después y varios litros de Botox después. Y de ácido hialurónico también, ¿por qué no? Este, sí, luego veo mis fotos de varón de antes y digo, uy, qué redondo estaba. ¿Qué ha rugado? Ese es Sharpay. Ay, yo sí soy, yo sí soy este pro Botox y pro todo lo que quieran. Inyéctense, métanse la aguja y el bisturí donde quieran. ¿Y sabes qué? Como dice el agrado, una es más honesta en cuanto más se parece a lo que ha soñado ser de sí misma. Sí, también, pero también creo que ahorita ya el tema de Botox y ácido hialurónico y todo eso, ya es un tema de estatus. O sea, como que ya te dice, esta persona invirtió mucho en verse muy bella o, ¿sabes? Pues es que tampoco es tanto, ¿eh? Tampoco es tanto. No es tan caro. Siento que no está tan caro. O sea, a ver, no quiero que me digan, ay, mamona, no tienes idea de lo que uno paga. Pero no es inaccesible como en los 90 que pensábamos una cirugía era como inaccesible. Que solo la gente de Hollywood, ajá. Exacto, exacto. Entonces creo que ahora, pues, hasta se pueden inyectar en sus propias casas. No, no es cierto, no es cierto. Agarren un aceite, uno, dos, tres. Claro, pues, ay. Besazos a Alejandra Guzmán. No, la verdad es que sí le invierto mucho en el skin care y en todo eso. O sea, sí me importa, pues, vanidosa que te dijera. No, yo también, porque no quiero llegar a viejita y estar toda arrugada porque me maquillo mucho. Póngase bloqueador solar. Sí. Póngase bloqueador solar. Pero bueno, cuéntanos la inspiración. A ver, este look. Es que mira, para mí los looks, independientemente de los bonitos, es lo que significan para mí. Es creo que es lo más importante. Este look, obviamente, es uno de los looks más importantes en mi carrera porque fue mi look de promo de Drag Race México. Como que el mundo te conoció, ¿no? El mundo me conoció con este y para mí ha sido, me cambió la vida, o sea, completamente. Y además, siempre me ha gustado, porque hay una mujer ahí arrastrándose por el piso. Seguro va a abrir una puerta. Ustedes en casita no lo están viendo, pero aquí hay toda una orquesta de homosexuales y lesbianas. Porque junio, ya dentro de un mes, ya todos heteros. Pero acaba de pasar una lesbiana por aquí abajo. Bien rara. Entonces, este... En junio no. ¿No es lesbiana? No. ¿Ni en junio? Bueno, digamos que en junio sí todos. ¡Qué palabra de respeto! Entonces, yo dije, quiero hacer algo con el sagrado corazón. Algo muy mexicano, como con el sagrado corazón. Entonces, el tema eran corazones, corazones, corazones. Les llamé a estos genios absolutos de Weir Market, que son unos genios, que es lo mejor que hay en México. Los mejores corsets que yo me he puesto. Mucha calidad. Mucha calidad. Muy buenos. Y entonces, a mí me gusta trabajar con los diseñadores. Les digo, oye, esta es mi idea. O sea, yo no dibujo como esta Alexa Fox. Tampoco dibuja. Sí, mamó con tu dibujito. Y les digo, esa es la idea. Y ellos me proponen diseños. Y ya digo, ah, sí, no sé qué. Esto sí, esto no. Agrégale, no sé qué, agrégale tal. Y a mí me gustó muchísimo. Ellos me propusieron todo, básicamente. Me propusieron el corte. Me basé en un look que ellos tenían, que le habían hecho a Georgiana, me parece. Como en el corte, como en el estilo. Les dije, algo de este estilo. Y bueno, a mí me encanta. Me encanta este look. Me gusta muchísimo. Es incómodo como la chingada. No se puede caminar, no se puede sentar, no se puede respirar, no se puede hacer nada. Y me subieron a un carro a mover banderas con ese look. Ah, sí, es cierto. En tacones. En tacones. Los tacones son de Argenis, que me los prestó. ¡Guau! Porque no, o sea, tenía otros que no me gustaban. Y se los vi, dije... ¿Me los prestas? Matanga. Y me los prestó. Y son de Argenis, fíjate. Las uñas me las hizo un amigo mexicano, Dani Ascona, que vive en París. Ajá. Y me las hizo él. Y la peluca es de Christophe Meca, que es el novio de Camille, que es quien me maquilla. Y es... Mira, en París tenemos los tres mejores peluqueros del mundo. O sea, que le hacen a Beyoncé, a Nicki Minaj. Y a Lady Gaga. Y a Lady Gaga. Y a Gottmik. Y a... ¡Órale! Todos. Se llama Jean-Baptiste Saint-Anne, que le hace todas las wigs de Gottmik, ahora en el All-Stars. Tenemos a Paris Hair, que hace todos los looks de Emily in Paris, de la Grand Dame, las pelucas de la Grand Dame, las mías, muchas cosas que son extraordinarios. Y Christophe Meca, que también es extraordinario, le hizo muchas cosas a Plastic Tiara para el All-Stars. Ajá. Y él, él me hizo esta peluca. Christophe Meca, ahora sí que como él, fama, desafía la gravedad. Y nosotros aquí hay quien tenemos marcos de yo, este... Pues tú sabes que todavía no conozco a las peluqueras mexicanas. Pues yo tengo varias, te voy a presentar, te voy a presentar varias. Pero, ¿qué ibas a decir que...? Desafía la gravedad porque tiene esta capacidad de hacer esculturas con pelo. Sí. Y hace un corazón gigante que me está flotando en la cabeza. Sí, me encanta. Está muy, muy chingón, muy chido. Original y además tiene detallitos ahí justo del corazón, que es la referencia de todo. Increíble, Lolita Banana, mi look favorito tuyo. ¿Tienes alguna preferencia como el de siempre tengo que estar desnuda de arriba porque me gusta mucho esta parte de mi cuerpo? ¿O me da calor, entonces prefiero que no me tapes? Pues un poco las dos. Ok. Un poco las dos. Además, como no tengo el cuello tan largo, me gusta como tener esto amplio. Entonces casi no uso collares. Ya. Me gusta como... Ajá. Y además como se me marcan mis chichis, mis senos de... ¿De varón? Ajá. Entonces, si le hago así, yo... Sí. Yo la verdad es que soy muy friolento, entonces casi siempre estoy súper tapado en cualquier cosa. Pero justamente te acorta aquí. Ya sí. Ajá, ya no tienes cuello, muchacha. No, claro que sí. Entonces tenías que bajar un poquito más para que se te vea así un poquito el cuello. Ah, mi cuello. Tú, a ver, ella viene de la dama de la lotería. La dama de la lotería. Amo. Con un poco de lucha libre. O sea, esto es un cartel de lucha libre. Está súper bonito el nombre de este. Con los nombres de... Los primeros nombres drag de mis amigas drag. Mira, mucha historia. Mucha historia. Aquí está Scarlett O'Horror, que es el primer nombre drag de mi madre garzón. Scarlett O'Horror. Mira nada más. Y así aquí está Mariana Cehuano Peludo. Hay mucha... O sea, también hay comedia. Aquí este es Soleil, no sé qué. Este es Eva Blonde. Jen Soleil. Jen Soleil era Eva Blonde. ¿Ah, sí? Sí, pues mira, hay mucha... Mira, esta chaqueta mental reúne toda la historia del drag mexicano. Oye, vamos con este siguiente look de Lolita Banana. Talavera, azul, también está muy padre y es con él que abriste el primer episodio de la segunda temporada. De la segunda temporada. Sí, en este... Esto me lo hicieron estos genios también de Valencia Gonzaga, que yo los conocí por Laisa Sansuzzi. Ajá. Y por Luis justamente... Ah, no, de hecho los conocí antes por Luis, que me mostró unas cosas que le hicieron a Luis para lo de Regias del Drag. Ajá. Luego conocí a Laisa Sansuzzi y me habló de cómo fue... Del de Juan Gabriel y todo. Sí, 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 me mostró todo eso. Bueno, ya lo había visto en la Mazraga, pero me explicó el proceso y cómo los conoció y tal. Y bueno, también le han hecho cosas maravillosas a Cifer. O sea, estos niños son... Pero además, ¿sabes? Tienen un estilo muy diferente a Weermarket. Ellos son como vestuario para teatro. Sí. ¿No? O sea, yo no sé si ellos estudiaron vestuario para teatro o para no sé qué, pero esto es teatral. Esto no es, por ejemplo, lo que traigo puesto ahora, que es como más fashion, así como más elegante. Esto es teatro, ¿no? Esto es para que lo vean desde lejos. Y a mí me gusta muchísimo su estética. Hacen un trabajo a mano impresionante. Impecable. Y hacen lo que quieras. O sea, te hacen lo que quieras. Y entonces les dije, oigan, yo me inspiré en un look de Matraca que hizo para la revista El. El, sí. El. Que Matraca acaba de venir a este programa y usted dio uno de sus looks favoritos. Ah, amo, amo. Ese look es maravilloso. Me parece... Yo ahí me enamoré de Matraca. O sea, ese look me parece inteligente, me parece elegante, me parece mexicano. O sea, lo ves y dices... Fashion. Todo, lo tiene todo. Entonces yo le dije a los Valencia... A Matraca, préstamelo, dijo no. Ya no lo tengo. No creo que me quede, ¿eh? Matraca es de este tamaño. Sí, está muy cañón. Qué rima. Y este... Y les dije, les di la referencia a los Valencia y me hicieron esto. Está maravilla. Está muy chingón y además pintado a mano. Pintado a mano. O sea, no sé cuántos millones de piedras tiene y ta, ta, ta. Y ya lo he... Ah, porque son dos piezas. O sea, para Drag Race pido siempre dos piezas para hacer mi pasarela y luego me quito la parte de abajo, me pongo mis pants, mis crocs. Ya, monorita. Claro, yo también. O sea, por favor, la comodidad ante todo. Pero son revistas y cobrillos. Pues es que le hice una para que, claro, que vea que la cotilencia no se pierda. Oye, y la coronita que está increíble, el headpiece. Esto me lo hizo un peluquero holandés. Se llama Wig Bad Mason, que hace unas cosas maravillosas. Pues así, Wig Bad Mason. Y me encanta. Es una peluca preciosa, preciosa. Y tengo los aretes de Gustavo Helguera. Increíble. Te ves muy guapa, muy perra y además también, pues, mexicana. Ajá. Me gusta que el primer capítulo sea algo como mexicano, que todos los mexicanos se identifiquen y tengan las referencias claras. Claro. Pues muy bien. Felicidades, Lolita Banana. Y vamos con este último look, que te ves guapísima. Ve la cara, la pela. Creo que es donde más bonita te ves. Yo todavía estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No te voy a contradecir. Sí. Pero cuéntanos este look que acaba de pasar, ¿no? Acaba de pasar en el último capítulo, en el tercer capítulo de Drag Race México por Wow Presents Plus. Pues aquí la referencia era Jean Paul Gaultier. Era Madonna, Blonde Ambition Tour. Era un poco, este, así como metal y cuero. O sea, como que texturas diferentes. Estos son los guantes. Reciclaje. Reina del reciclaje. Cuando tienes este fascio foto, Raúl, y luego que ordenar una vaca más tarde. Y luego hacer un tacto rectal. Sí. Decimos con Taiga que estos eran los guantes para hacer fisting. Exacto. ¿No? Qué fuerte. Entonces, pues, ajá, mi look era fistera. Era Jean Paul Gaultier en fiesta de fistera. Y no, este me lo hice yo también en Weir Market. La pela es de Paris Herald, que te digo que le hizo a la Gran Dame y ha hecho muchas cosas en Emily in Paris. Es una peluca extraordinaria, preciosa, pesadísima, pesadísima. ¿Por qué? ¿Pero por qué pesa tanto? Son dos pelucas. Este, es una que es así como un panal altísimo y luego tiene la cola de caballo. Entonces, ese día estaba yo así, o sea, me acuerdo que sufría muchísimo. Y además luego me daba comezón la cabeza. Y no le podía hacer así como el típico tap the hair. No podía porque no tenía acceso. Y es así como. Pero, pero, pues ahora sí que antes muerta que sencilla. Sí, de que va a morir de ansiedad porque no me puedo rascar. Los aretes son del Guera también, que él me dijo, usa estos aretes. Yo pensaba otros. Él fue el que los eligió y creo que son un gran éxito esos aretes. Creo que se van a poner de moda. Y están muy bonitos, sí. Sí, muy, muy guapa, muy guapa, muy guapa, muy preciosa. Y creo que te da muy bien el rosa también. Este tipo de rosa. ¿Es palo de rosa? Pues sí. ¿Es albure palo de rosa? No, pues vemos. Pablo que rosa. Oye, Lolita, pues muchísimas gracias. Pero no te podemos despedir de este programa sin hacerte la gran entrevista. Las rapiditas. Las rapiditas. Y esta es su sección Rápido y de Buenas con Lolita Banana para preguntarle cosas que uno quiere saber ahí de largo drag. Cuéntanos con qué drag queen de Drag Race, de todas las franquicias. De todo el universo de Drag Race. De todo el universo, porque es un multiverso. Sí, como Marvel. ¿Con quién no has compartido el escenario y te gustaría compartir? Con Vende la Creme y Jinx Monsoon. Sí. Y siento que podrían hacer ahí una cosa chistosona. Sí. Muy bonita. Sí, me caen muy bien. A Vende la Creme no la conozco. A Jinx la conozco y soy muy fan. Sí. Y te pasa, ¿no? Sí. Saluda a todo el mundo. Muy bien. Sí, sí, sí. Jinx, íbamos en la camioneta juntos que nos llevaban del hotel a la DragCon. Ajá. Y yo así de, vamos a platicar, señora. Y todo el camino la tuve ahí. No, es súper linda, es súper linda. Vamos a platicar. Oye, ¿tu primer nombre es Drag? Lolita Banana. Siempre. Siempre fue Lolita Banana. Con mis amigos aquí en México teníamos muchos nombres, pero ya se me olvidó. No, ya se me olvidó. Tengo un amigo que se llamaba Acapulca. Ay, guau, Acapulca, mejor que. Kike Cosío, ajá. Y creo que es su nombre. Ajá, sí lo conozco. ¿Aquí Cosío? Sí, fuimos a una cena. Ah, ajá. Pues a la mía de mi cumpleaños. Tú nos sentaste en una cena, nos caemos súper bien. Ajá, y Kike Cosío, que además amo su historia porque él fue este azafato, ¿cómo se dice ahora? Asistente de vuelo. De Aeroméxico muchos años. Y ahora, y su sueño siempre fue hacer teatro musical. Y ahora ya está haciendo. Ajá, en Cabaret. No, bueno, hizo una cosa en Cabaret, pero ahorita está en la de, la que está haciendo el teatro al Dama también. No, la de, la de Vida es mejor cantando. Ah, ya sé, la del spin-off de Mentira. Ándale, esa. Ahí anda ahorita. Entonces, algún día Acapulca. Ya lo verán, Acapulca. Acapulca saldrá la luz. Yo tenía un nombre que se llamaba Drag Vader, así me quería. Ya me habías contado, me habías contado. Sí, pero luego dije que siento que tiene mucha conectación negativa, pues no tanto. No, este, ¿quién es la Dracuin que mejor se peina? Creo que ya lo contestaste un poco. Que mejor se peina, este. O sea, que mejor peinados tiene. Ay, pues, eh. Gottmik. Gottmik, Plastic Tiara, Cam Uc, de Francia, La Grande Dame. Sí. Sí. Bueno, eh, y la que mejor se viste, una cosa más mexicana. De México. A ver, de la mejor que se peina de México, me gustan mucho las pelas de, pues, de Matraca. Matraca tiene buenas pelas. Sí. Y con innovación, propuesta. Sí, sí, sí. Ajá. Que mejor se viste de México. Ajá. Pues, Matraca, ay, este. Matraca puede ser. Matraca y Electra Vandergilt. Güey, Electra está, ahorita, yo siento que es la Dracuin que todo el mundo dice como de güey. Esta temporada nos está sirviendo. O sea, a veces era de que salía Electra y te llega yo así de. Pero está bien, porque mucho se trata de ella. No, no, claro, de eso se trata, por supuesto. Este, ¿y quién es la verdadera chica de la moda? Dirás que Electra también. Sí. Sí, 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 Electra Vandergilt. Muy bien. ¿Y qué, qué Dracuin es la que mejor show trae? Y Matraca también es una chica de la moda. Muy. Además, son modas muy diferentes y amo, amo las dos. Yo también creo. Estaría pensando en, eh, a Biesk. También me parece como que me gusta mucho, tiene mucha propuesta. Sí, es muy creativo, claro. Muy creativo, ajá. Sí. Este, ¿la que mejor show trae? ¿Has visto shows, drag? Híjole, nunca he visto, fíjate. Ay, sí. Este, que la mejor show trae. Ah, es que hay muchas. Mira, bueno, Galavaro, por supuesto, ¿no? La dama del fuego del aire y de no sé qué tanto es. Rompedora de cadenas y tanta mamá. Y de anos y de escrotos y de todo. Sí. Este, pues, showgirl. Cristian Peralda es una excelente show, ¿sabes? Grand show. El show de Regina Boche es muy bueno. Grand show, yo me he echado esos dos. Muy, muy, muy bueno. El de mi Regina Boche. Acabo de conocer a una en un brunch de Luna que se llama Brisa. Estelar. Brisa Estelar. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Luna Lanzman también. Yo creo que, pues, se volvió loca. Luna Lanzman, se volvió loca. Es como viral ese video, se echa todas las cosas encima. ¿Y nos quedamos sin bebidas? ¿Nos quedamos secas? Por culpa de Luna Lanzman. Oye, un tip drag. Tomen clases de baile o de teatro o las dos. Tomen clases de artes escénicas. Gran tip, gran tip. Porque todo el mundo dice, como, no lo hagan o no sé qué. Pero creo que lo mejor es prepararse. O sea, si así lo vas a hacer. Es que el drag es un arte performativo. Sí. Y nadie nace con el talento, con las capacidades performativas. Nadie la nace. Hasta la gente más talentosa tiene que aprender a hacerlo. Sí. Entonces, sí, tomen clases de algo, de lo que quieran, pero de algo. Gran tip. Aunque sea de español, para que aprendan a hablar. Aunque sea para hablar. Para de la chingada. Sí. Me encanta. La madre de drag, de todas las drags de México, es tú. No, yo soy la tía. La madre de... Ay, que este... Pues creo que históricamente Paris Bang Bang, ¿no? Pues mucha gente ha dicho que Paris Bang Bang. Ajá. Sí. O mucha gente dice Francis, mucha gente dice... Además, como que se parece a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Paris Bang Bang. Sí. Me encanta. Entonces, pues, es la madrecita. Dracuin a la que le robarías el closet. Eh... A Electra, pero nada me quedaría. Sí, sí, sí. Y tú... Pero tampoco está mal. O sea, también tú tienes así cinturita. No. No, yo no, yo no. O sea, más hombre, pero cinturita. No, yo no, yo no tengo cinturita. No, a ver, a qué mal... O sea, de mexicanas, pues, creo que Electra, Amatraca, definitivamente. Sí. Van a decir todas, sesgo, sesgo. Pero, pues, es que me gusta mucho cómo se visten ellas. Sí. Luna tiene unas cosas bien bonitas en esta temporada también. Bueno, ya verán, ya verán. Ya verán. Es que hay muchas. Galilea Montijo o Lili Brillanti. Natalia Telles. ¿La conoces? Es súper chida, ¿no? Quiero conocerla. Es que pasa a toda madre. O sea, quiero que me lleven a Letras Divinas. Creo que se graba aquí también, ¿no? Sí, y aquí ya. Sí, me caí súper bien. ¿Temporada favorita de Drag Race? La seis. ¿Y de Drag Race Francia? Ay, para la uno. La uno. ¡Qué coraje, qué pregunta tan tonta! ¡Ay, Raúl! ¡Estúpida! Momento de Drag Race que te hizo llorar. Cuando me sacaron. A mí me hiciste llorar cuando saliste, me hiciste llorar. Lloramos así, Pablo y yo, amargamente. Y creo que sí es un momento de los más tristes de la historia del drag. Pues yo creo que tengo en mi poder uno de los momentos más icónicos del drag, cuando me rasuré la cabeza. Ay, sí. Todavía la gente me sigue hablando de eso. Ese cuando lloraste también me hace llorar. No, pues todos. Cuando lloraste en temporada uno. Todos. Cara de meme. Tu peor show. ¿Te acuerdas de tu peor show? Sí, una vez en el brunch. Y comencé haciendo Vogue de Madonna. Y esa vez el ambiente, ¿no? No sé qué. Cae silencio, no sé qué. Y comienzan los clics. Y me subo en una mesa. Me gusta mucho pararme de cabeza y hacer cosas así. Y me paro de cabeza en una silla. Y se rompe la silla. Y así, mira. Caí. Caí como vaca. Hasta el piso. Y además caí así. O sea, no me lastimé. Pero fue muy aparatosa la caída. Y toda la gente así de... Está bien. Y me levanto y seguida. O sea, the show must go on. Y la gente... No, la gente estaba así como... ¿Está bien? ¿Is she alive? Sí fue muy embarazoso que te dijera. Qué fuerte. O sea, pero qué fuerte porque cómo te recuperas de eso. O sea, ya que la gente está preocupada por tu salud. Pues le das con toda la adrenalina. Uy, subidón de adrenalina. Y le di... Y estuvo icónico después. Pero pues la vergüenza... Mientras me pasa. O sea, he estado enfermo y me subo al escenario como a la obra o lo que sea. No se siente. Y ya. Yo tuve una fractura de clavícula. Una fractura de clavícula. Yo trabajaba en Disney también. Ajá. Y este... En el show de Let It Go. De Let It Go. De Frozen. ¿Y quién eras? Hola. Hola. Pues sí podría. No, fíjate que soy alto para hacer Olaf. Tú sí podías hacer Olaf. Yo quiero hacer Olaf. Llámame. No entro en la botarga de Olaf. Este que uno cincuenta a las chavitas que hacen Olaf. Sí, pues ahí ando, mira. No, era aldeano número tres. O sea, sí. Y tuve una fractura de fatiga. Y seguí bailando. Y seguí bailando. Hasta el... Fractura de clavícula. En la clavícula. Ajá. Se me solidificó. Se calcificó y todo. Yo ni me enteré. Hasta que un día ya no podía más el dolor porque estaba hinchado. Pero seguí bailando así de loca. Cargando y haciendo vueltas de carro y todo con la fractura. Guau. Qué miedo. Oye, ¿la cosa más gay que has hecho? Existir. Mamar, verga. Ay, mamá, no veas este episodio. Ay, Lolita. ¿Color favorito? Amarillo. Órale. Sí. Sí, sí te he visto en varios looks amarillos. Sí, porque la de amarillo se viste. Canción favorita para hacer en lip-sync. On the floor, siempre. ¿Sabes qué? Me mandó Jennifer López un mensaje a decir, ya no la voy a hacer más. Porque tú ya la estás icónica. No, lo hago todo el tiempo. O sea, yo he hecho como 200 veces en mi vida, yo creo. En serio, yo pensaría que era esta de Thalía que hiciste. No la hiciste. Mujer Latina. Mujer Latina. Amo Mujer Latina también. Pues es la otra. Ah, ok. Es la otra que hago siempre allá. Pero On the floor me mama muchísimo. Y además hago la coreografía, la misma coreografía. Y tengo una dinámica en que le enseño al público la coreografía. Y me siguen. Entonces, he hecho estadios bailar conmigo. Guau, qué perra. Oye, y además porque diste clases, ¿no? De danza. Entonces, como que sabes cómo hacer. Y de zumba también. No mames. Sí, clases. O sea, si es mi momento maestra de zumba. La dices, ¿sí? Agárrate. Deberíamos hacer clases juntas, hermana. Sí, pero ella nomás lo hace payasada, ¿no? ¡Uy, yo también! No, porque tú si haces la que la pachincuepa y todo. Yo sí doy clases de zumba. En verdad, muchos años de clases de zumba. De zumba. De zumba. Oye, este, drag queen favorita mexicana. Pero no digas ninguna de Drag Race México temporada 2, porque... Eh, a ver, que no sé para nada de Drag Race. Fuera del universo drag... Ay, yo, Cristian Peralta. Y soporte. Mi preferida. Yo le di la corona. Y todos los queens. Este... Que la gente se enojaba muchísimo. ¿Por qué le ganó todo? Pues porque es estúpidamente buena. Es muy buena. Es muy buena. Lo que haga lo hace muy bien. Exacto. Y además tiene la madurez, ¿no? Como de, mira, ya... Sí, sí, sí. Ya lo llevo haciendo muchos años. Pues hay varias que me gustan. O sea, Cristian me encanta. Amo, amo, amo profundamente a Madison. Ah, Madison Parrey. Creo que lo que hace en el escenario... Muy perra. Amo. Catriona, hija de su rechingada madre. Es una niña de 15 años con un talento. Este... Laisa, amo mucho lo que... Todo lo que Laisa... El estilo de Laisa. Soy chica comedia musical también yo. Entonces, ese tipo de drag me gusta. O sea, showseras, pues. Claro. Y nada más, arrobenme aquí a... Madison y a Catriona que ya se las invitó y ya... Ay, sí, ahora sí. Ahora sí la próxima semana. Entonces, para que ahora sí ya vengan... Es que ellas no tienen looks bonitos. Ah, no es cierto. Ni feo decías. Ay, sí. Este, a ver... Draguin gringa favorita. O bueno, del universo. Bianca del Río. Bianca del Río. Muy bien. La amiga, pero claro. Sí. Por supuesto. Te voy a decir algo que puede ser un poco controversial. Me parece guapo de varón. O sea, como atractivo más bien. Se parece a Pablo. Ah. Claro que no. Me parece muy atractivo. Como que es un señor ya... No sé, ya lo sabe todo. No sé, como que... Sí, tiene... Sí, puedo entender. Sí, 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 sí. Cómo no. Y además es... O sea, así como lo ves de hija de su madre y súper perra y bitch, es un amor de persona. Órale. Es lindísimo, lindísimo. Pues claro, sí. Le dije, oye, Bianca... Porque a mí me choca fanear con la gente. O sea, me choca de... Pon una foto. Me choca. Pero a Bianca del Río le dije... Baby, I'm sorry, but I have to tell you I'm such a fan of you. Y le dice... Le dije... Let me introduce you. I'm Lolita Barané. Baby, of course I know who you are. Y yo así de... Sí. No mames. Sí, sí, sí. Guau. Qué chido. Sí, sí, sí. Bueno, estoy a una persona de distancia. Este, ¿el lugar favorito para dar show? El brunch donde trabajaba. Ya no, ya no vas más. No, pues es que ya no tengo... O sea, pues estoy aquí. Cuando voy a París, intento irlo. Le estaba diciendo hace rato a Mariana Ochoa que uno vuelve donde fue feliz, ¿no? Y amo mucho como la estructura del brunch y de poder estar así cerca de la gente. Me encanta subirme a la gente y bailarle y echarme agua también y estar así. Me gusta mucho eso. He estado... A ver, he bailado en la Ópera Bastilla. He estado en el Estadio de Francia. He estado en el Teatro Châtelet. He estado en los mejores escenarios, obviamente, en el Metropolitano. Olitan aquí, o sea, amo, amo todos esos escenarios magníficos donde he estado. Pero donde creo que más me lo gozo es en el brunch. Qué chido, qué bonita respuesta. Diseñador mexicano favorito, pues ya contestaste. Pues los tres. Y Rubén Osorio, que me vistió hoy, así que se vea el bonito corset de Orquídea. Está muy bonito. Está hermoso, ¿no? Sí, muy ochentero. Hacen un accidente con vestuario, obviamente, porque bailas mucho y usas vestuarios muy... Siempre los rompo, todo los rompo, claro. ¿Y cómo lo resuelves? O sea, si se te rompe ahí, pues ya lo vas ahí agarrando. Dices, bueno, esto se va a volver un striptease. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Todos mis tacones del lado izquierdo, porque tengo el split del lado izquierdo, todos mis tacones de este lado están así raspados. Todos, todos. Ay, perdón, Eruc, qué asco. No, no soy yo, pero... Este, y otros accidentes, pues se me han caído las pelucas. ¿Alguna vez se me ha caído una peluca? También me quedé pelón alguna vez. Cosas así. Bueno, pero pues todas, ¿no? Sí, 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 pues sí. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de una drag queen? Su inteligencia. Es inteligente. Me gustan las drag queens inteligentes, que tienen looks que dices, claro, obvio. Yo siempre he pensado, no sé qué opinas tú, pero yo siempre he pensado que ganan, bueno, hay sus excepciones, ¿no? Pero la mayoría de las drag queens que ganan las temporadas de Drag Race, siempre ganan la más inteligente del cuarto. Sí, 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 es verdad. O la mayoría de las veces. Creo que para ser una drag queen, bueno, al tipo de drag que yo consumo, que yo quiero, me gusta que sean inteligentes, que en el escenario haya propuesta, que haya contenido, que en el look digas, es que claro, y que en tres segundos lo entiendas y que sea evidente y que tenga esta capacidad de síntesis y de contar. Y creo que eso solamente con inteligencia es el toque. Sí, y muchas como que saben, con la inteligencia, pues poder abordar el reto. Y que sepan hablar, me gusta cuando hay, pues, por lo menos en la prepa, que te digan. No, pero que sí, que sepan comunicar lo que quieren decir, sus emociones. Somos artistas y creo que es importante que el arte tenga contenido y que tengas algo que decir, ¿no? Qué perra. Este, ¿tienes un sueño recurrente? Uh-huh. ¿Duelita Banana, cuál es? Que me maquillo. ¡Qué raro! Sí. Y qué hueva, porque es trabajo como de güey. Ay, ya sé, ya sé. Pero además es angustiante. Es así como de, no me sale, no me sale. Como una cosa angustiante, ¿eh? O sea, te digo que el maquillaje y yo tenemos... Nuestra historia. Nuestra historia. O sea, y también sabes que he soñado muchas veces que vuelo, pero como reptando. O sea, como a 50 centímetros del suelo y así como así. Como víbora. Y que voy volando. Ajá, qué raro, ¿no? ¿Qué signo eres tú? Escorpión. Yo también. ¡Qué chido! Así en víboras las dos y se nos hacen las lenguas. Este... ¿Y sueño más grande una cosa que te gustaría lograr? Trabajar con Pedro Almodóvar. Y no está nada lejano, Lolita Banana. Lo que se viene. Acuérdate de los probes cuando estés allá. Sí, pues España no está más rico que México, ¿eh? No, ya sé. Pero bueno, pues de... Sí, y mira, yo donde pongo el ojo. Pongo la bala. Muy bien, y está muy chido también poner metas, ¿no? Túrbulen su burrita. Mamá melanito. Oye, este... ¿Película favorita? La muerte le sienta bien. Death Becomes Her. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me la sé de memoria. Eh, ¿musical favorito? Ay, de verdad. ¿Tú tienes un look de Helen? Sí. De Hell. Lo iba a usar para... Si quedaba, a ver, en Drag Race México. Pero pues no quedé. Entonces, pues lo saqué ahí cuando lo sacó Pupi Poison. Yo no sé cuál estaba más feo. Porque somos Comedy Queen. Yo creo que tú y Pupi... Todas las Comedy Queenses. Yo creo que tú y Pupi Poison son como madre e hija, ¿eh? ¡Qué poca madre! Yo me siento súper guapa. Ella también. Ella también. Ella también las dos. No, me cae muy bien. Le mando un besito. Oye, pero hay que hacer unas fotos de que... Yo me hago un look de Madden. Madden. Y hagamos algo de Death Becomes Her. Sí. Amo, mi película favorita. Ese estuario me lo hizo Valencia. Ah, pues mira. Sí, con... Muy bien, muy bien Valencia. Este, a ver, venga. Este, ¿musical favorito? Chicago. Wicked. ¿Y has bailado en algún musical? Hice una versión como chiquita de Chicago. Me encanta. Sí. Y me encantaría verte estelarizar un musical. Ya sé. ¿Imaginas a Belma Kelly? ¿En gran? Come on, baby. Why don't we take it down? Wow. Este... Gustos musicales. ¿Qué escuchas? O sea, ¿qué tienes como ahí en Spotify? Ah, es... De todo. No tengo Spotify, tengo iTunes Music. Pero, este, tengo... Me gustan mucho los Beatles. Mucho. Queen, mucho. Carole King, mucho. Todo lo que sea repertorio de comedia musical. O sea, todo, todo, todo. Es que es muy gamey. Qué cool. Britney, completamente. Madonna, completamente. Amo a Lila Downs. Amo profundamente a Eugenia León. Oscar Chávez. Amparo Ochoa. O sea... Sí, sí, está muy amplio. Sí. Hay gente que ni conozco de las que dijiste. Pero... Ok. Pepe Oteo. Pepe. ¿Cuál es el moreno? Exacto. ¿Cuál es el que te parece más a mí? Libro favorito. Cien Años de Soledad. No manches. Y ya sabes que va a salir la versión de Netflix. Le conté a mi mamá, que también es muy fan, y así como... Pues habrá que ver. Mi mamá muy así. Pues que me convenzan. Qué cool. Pero va a ser chido. Yo siento que va a ser... Lo he leído cinco veces, ¿eh? O sea, muy favorito. He leído todo lo que ha salido de las manos de García Márquez. Y ese en particular, cinco veces. Yo es el libro que estaba leyendo ahora que fui a Europa. Y pues hay grandes sorpresas. A ver que... Ojalá que esté bastante chida la serie. Ojalá. Porque... Pero creo que solo así se podría... Porque en una película es imposible, ¿no? Hacerlo. Sí. Y según Netflix, es la serie más cara que se ha hecho en la historia de Habla Hispana. Entonces... Ya, quiero verlo. Me urge. Pues ya veremos. Este... Celebridad favorita. ¿Celebridad favorita? Taiga Brava. ¡Ay, nombre! Amiguis. Y juntas somos... ¡Amiguis! Mi celebridad favorita. Pues creo que Madonna o Britney. Por ahí. ¿Algunas de las dos o las dos? ¿Y qué le dirías a Madonna si la tuvieras aquí enfrente? ¿O a Britney? ¿Qué le dirías encontrarte? A Madonna, ¿no? Britney me dará un poquito de miedo. Sí. Siento que a Britney no le gusta conocer gente. Thank you. Gracias. O sea, gracias por crear la homosexualidad. Yo pensé que te iba a traer Madonna ahí a evaluar en el polvo. Pues trajo a la Wendy. Además, ¿sabes que Wendy y yo estábamos juntas en París? Literalmente estábamos... Ah, claro. Porque ella fue a grabar ahí a su cosa. Y me había invitado a que participara. O sea, iba a grabar con una escena con ella el lunes. El lunes que se vino y ya no grabamos. Pero así le llamaron de último momento. Sí, padrísimo. Qué orgullo, ¿eh? Qué padre. Pues qué chido. Y qué chido que también hizo su desmadre. Y que no fue como todos los demás que estamos mucho más... Es que Wendy es... Ella es muy ella. Más auténtica. Súper auténtica. A mí me cayó súper bien. Así tenemos que ser. Pues a Madonna le diría gracias por crear el concepto de show como lo entendemos ahora. Qué chingón. Qué chingón. Pues bueno, muchas gracias Lolita Banana. Ya se acabó. Ya se acabó, pero... Like para segunda parte. No nos vamos a ir sin antes. Pues no sé si le quieres dar un mensaje a nuestro público. Que es un público que vemos construyendo desde hace años. Es muy políticamente correcta porque yo he visto que a otra les pregunta, ¿la más draga o drag race? Y a mí no me preguntó. Igual no me lo voy a contestar. Es que digo que porque ya sabemos la respuesta, ¿no? Y tú puedes ser la más draga. Y yo esté regias del drag. La carrera drag. Exacto. No, pero algo que le quieras decir a la gente, un mensajillo de... Pues que vean Drag Race México temporada 2, obviamente a eso. Vengo a hacer promoción de mi temporada. Este... Todos los jueves, 8 de la noche. Todos los jueves. Además, buenísimo que a las 8 de la noche ya podemos hacer viewing parties. Voy a estar en el Marra todos los jueves para ver los capítulos ahí con el público. Y este... Y pues... A ver, contraten el WoW Presents Plus que cuesta como 250 pesos. No, hombre, 99 pesos. No, ¿en serio? Sí, 99 pesos. Más barato que el Grindr. Sí. El Grindr Plus. El Grindr Plus. Y les dan más satisfacciones. 99 pesos. De hecho, lo acaban de subir porque está en 70 o algo así. Entonces... Pues ahí está. Y además... Más te gastas en otras cosas. Exacto. En poppers. O sea, más te gastas en cigarros poppers. Y además puedes ver todo el universo de Drag Race. Sí. O sea, puedes... Los que no han visto Francia temporada 1, que hay muchos mexicanos que no la han visto, ahí lo pueden ver. Francia temporada 2 está increíble. Está buenísima. Y temporada 3 me está gustando mucho. Así es que... Y todos los All Stars y US. Todo, 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 todo lo pueden ver ahí. Sí. Yo también recomiendo que contrate WoW Presents Plus. Este... Ya, contrátame. Este... WoW Presents, aunque sea para anunciarte. Este... Pues muchas gracias, Lolita Banana. Fue un placer tenerte aquí. Y esto fue Fashion Photo Road. Nos vemos la próxima semana.